¡Hola! Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo bueno estamos en youtube así que cómo pueden tener todo esto fácil váyanse al blog se los dejo en la descripción del vídeo y les iré diciendo paso por paso qué es lo que vamos a hacer qué es lo que no vamos a hacer este para poder tener esto obviamente entonces como pueden ver aquí está totalmente bien por no decir otras palabras que me puede bloquear youtube así que ya saben entonces váyanse al blogger y ahí está el vídeo ahí están los links también este para poder esto ya saben ok bueno muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en la siguiente hasta luego y Gracias por ver el video.